el año 2022 ha llegado a su fin y realmente fue un año increíble y aún no puedo creer todo lo que vivimos el 2022 así que vamos a revisarlo partiendo porque el 2022 fue uno de los años con más suerte en cuanto a shinies en mi canal ya completamos la visión la vamos a hacer ahora pero miren mira 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 lo que saque llevaba muy pocas rides y boom rock rock boom lady ball shiny que pasa loco lo tenemos bien loco pikachu con globito shiny pikachu up a pum new to shiny garantizado de misión se acuerdan que dije que querías no la bueno fue lo primero que me salió lo primero que me salió cuando llegué aquí con sobrerito gente si acabo de sacar un combi hembra shiny saben lo difícil que sacar un combi hembra y shiny y vamos a empezar el día si hay incursión no me sale ahí estábamos el décimo es un shiny tremendo 2106 solamente estamos en times square que estaba en la locura sino que al llegar saque un shiny ya completamos la misión dale no puedo creer como vinimos a hacer una raid axio shiny finalmente este es el que más quería yo con esto ya me voy pagado pero las capturas épicas no terminan ahí ya que este año salieron las aves de ganar y atrapamos 2 es bellísimo está rojísimo es imposible de atrapar el 0,3% de atraparlo pero aquí está al menos no salió uno ahí excelente si se queda ya sería muy afortunado no te lo puedo creer no te lo puedo creer no te la puedo creer todo el rato no sé cómo tirarla porque ahora se la tira sino más excelente excelente 1,2,vámonos Vámonos 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 ¿Qué dice? Momentos muy muy emocionantes sin embargo las capturas no terminan ahí porque este año Pokémon GO también trajo un montón de nuevos Pokémon y con ellos un montón de nuevos registros y miren salen los Pokémon ya veo los tres Starters de hecho veo los tres Starters y el Jungus Starter doble registro de una parece que hay harto Spawn ¡Ey! ¡Ey! ¡Bien! Tampococo los pasitos prohibidos pero bueno ahí está otro registro más pum pum le damos registro, 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 registro tremendo pero ahí tenemos otro registro más tenemos al Jungus que evoluciona el que se parece a Donald Trump Raulet ahora tremendo Tremebundu Registrado Tapu Lele es una mantilla rosada y grande ahí está Big Wall registrado mira qué bonito doradito precioso es el Oso Asesino literal el Oso Asesino y está bueno registrado ahí está oye gigante es muy grande en el museo del Louvre mira o Louvre no sé no sé cómo se pronuncia Kleski ahí tenemos Pumba ahora mira qué bonito qué bonito registré a mi querido Tyrant que lo amo me encanta ese Pokémon terrible bulk así mamadísimo con muchos brazos y ayer muchas gracias amiguito registrado doble registro porque tampoco tenía su Bufaland y no suerte pero está bien está registrado super nice dude thank you thank you o sea legendario ahí está Ebul o sea registrado perdón registrado en la Pokédex tremendo bellasco y cómo nos salió todo esto uff uff está bien está bien está bien nieves y hielo lucha por eso se llama Crab Obinable el cangrejo abominable hombre de las nieves siempre lo he encontrado feo pero a mí me gustan estos que son feos son como no sé me parece curioso ahí está Luna la lo tenemos ahí está tremendo está hermoso registro mírenlo es que es un vampiro fantasma transparente no sé lo amo cae la hojita muy bonito eh muy bonito y por acá sale Shime ay qué lindo eh prefiero esto que la RA fea que ocupaban antes mira ahí viene qué bonito ahí viene viene muy lento pero ahí viene eh ay no Shime me encanta ay florece y todo eh está espectacular 4XL 1507 y como dije horrible 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 y cuando el otro que no se podía transformar era bueno pero bueno lo tenemos aquí Shime vamos a registrar el Niki Lego y si me sale bueno pues a subirlo ahí está Niki Lego ha registrado qué bonito primero de los ultraentes ojalá los otros sean más potentes para que me motiven a hacer un montón en todos los Pokémon legendarios o los ultraentes en este caso tienen el ratio de captura aumentado porque con piña me sale en naranjo pero moza registrado partimos bien esto es uno de los objetivos que tenía el día de hoy la parte blanca no es solo blanco sino que como que tiene electricidad entonces como que brilla azulito y lo bueno de esto es que como tienen el ratio de captura super super alto lo atrapamos y lo registramos de inmediato super bueno esto vuelvo a recalcarlo una y otra vez el hecho que se atrapa tan fácil tremendo está registrado Surkittree míralo ahí como brilla con electricidad increíble horrible horrible porque ya sé cuál es el CP bueno me salió malísimo pero miren lo está mamatingo men se le revientan los músculos eh y tengo tengo una Pokéballas especial las ultra las Enteballs lástima que me haya salido tan malo porque me lo quería subir pero es horrible men qué bonita es la Enteball eh qué bonita es la Enteball eh epicarda captura 4XL registrado al fútbol pero nooo men no quería subirme lo subí no tengo polvo pero lo que hacía para subirme lo que no mira oh la Pokédex se llenó muchísimo este año y también lo hizo mi pasaporte ya que gracias a ustedes pudimos conocer muchísimas partes diferentes de este gran mundo sé que es invierno pero está bien frío en Monterrey llegamos a Gats7 y están alistándolo para el evento después pusieron un escenario, música, se viene bueno subimos al segundo piso acá se puede ver mejor el escenario ahí está el mini lugar de batallas hay lugar donde vamos a castear y mira la pantalla todo espectacular buen día en Liverpool y les voy a contar qué vamos a hacer ahora pero antes qué es esto hermano qué dices qué son estos de Spawn cómo que un Gengar salvaje qué te pasa y por estar jugando veo una Poképaras que se llama The Beatles Shop entro a la tienda muy bonito muchas cosas coleccionables de los Beatles y encontré algunas cositas bastante buenas pues allá va segundo día aquí en Sevilla está lleno de Poképaras está rotísimo en el centro de Sevilla es una cosa pero brutal ay de todo esto me encontré un sonador man nooo nooo que idiota que idiota que idiota que idiota que idiota que idiota estamos ya en el Safari Zone de Sevilla me salió un Corfish aquí me trajo a la suerte y tenemos cambio Lucky hace como 3 años que lo tenemos o más sí hoy día 5 cambios especiales a los del Safari así que voy a cambiar mi Corfish que haga ReShiny porque es del evento con caos ya se sube se sube se sube se sube es el primer día aquí recorriendo Italia Roma para ser más preciso la Fontana de Trevi legendario lugar que sale en mil mil películas es la fuente de los deseos y voy a girar la poquiparada agarramos la medalla y un regalito que voy a guardar segundo día aquí en Roma y vamos al Coliseo llegamos el Coliseo Romano este épico monumento a la humanidad básicamente ah el gimnasio del Coliseo aprovechame la medalla ahí está amarillo se que puse primer día explorando Francia bueno París nos bajamos y estamos aquí ver lo que estoy viendo que voy a mostrarles ahora realmente es no puedo creer que está aquí realmente es espectacular es enorme es que es como majestuoso aquí la Torre Eiffel bellísimo gigante de locos y ahora que estoy aquí voy a aprovechar de hacer algo icónico por si no saben Furfrut tiene un corte especial que es solo de París bueno Francia que es el corte aristocrático así que lo voy a hacer aquí el corte aristocrático en París con la Torre Eiffel aquí atrás así que pum lo cambiamos y mírenlo ahí es bellísimo segundo día y final del campeonato y este ya viene más intenso porque son los ocho ganadores los ocho mejores aquí tiene la cara Antonia y con esto Marto Galde se perfila como el campeón de Ciudad de México así que gente cara Antonia y con esto Marto facilito se va hasta Londres desde Argentina a Londres no puede parar sonreír ya listo es que está muy feliz muchas gracias a mi familia que me está viendo feliz día papá te quiero mucho muchas gracias por ti ¿cómo estás? hola ¿qué onda? ¿qué onda? ya hay gente aquí hay mucha gente está bonito está bueno ¿estás listo? estoy listo estoy muy listo estoy muy emocionada estoy muy emocionada a ver si encontrarás pvpable lo que encontramos pvpable o no pvpable pvpable absolutamente tío ese es para la copa 500 para 1500 2500 2500 la 3000 que se viene esto no lo digáis la 3000 Axiu Shiny en la rai de Zagón ah Shiny Axiu pretty oh my god ¿sabes que me lo pongo? si 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 ¿qué son las dudas de esto? si 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 seguíme oh my god oh my god oh my god salió un Darkrai 100 en lo último del día ya no más ya no puedo más mi cuerpo no se mueve necesito agarrarlo bote una pokebola fuera de cámara tenía 14 ya no tengo 13 media hora media hora media hora tío otro excelente uno dos vamos ahí está tío vamos mira tritando la mano lo logré vamos así se termina govpe gente este es pvpable pvpable hombre es master 50 tío pvp así se termina empezamos con el mundial 2022 hoy los entrenadores que clasificaron mediante regionales y continentales en todo el mundo más la gente que clasificó mediante el last chance qualifier de ayer comenzarán su ardua batalla para demostrar ser el mejor de los mejores dos clasificados de latinoamérica que quedan tremendo Argentina Brasil algunas palabras para inspirar estamos muy orgullosos de representar latinoamérica la verdad me pone muy feliz que él y yo hayamos pasado y vamos a intentar adoptar lo mejor mañana todo lo que podamos la sensación muy bien y bueno verdad tan sin ron tendrás termina ganando con todo pronóstico gana las dos veces que tenía ganar estuvo peleando muchísimo de de loser bracket una completa locura Hoy empezamos un nuevo video en Hollywood Nada muy interesante Me hubiera gustado encontrarme algún Pokémon Que pudiera usar después Chaney no jodas Yo me estaba quejando no jodas Vinimos al siguiente lugar Que es un lugar mítico Mítico para jugar Pokémon GO Desde el principio de los tiempos quise venir acá Cuando veía a Luzu o algunos youtubers De habla inglesa venir acá Y es el Pier de Santa Mónica El legendario Pier de Santa Mónica Estamos acá Allá abajo del muelle Abajo de la ruleta Es donde Luzu buscó en su video Los Magigarps a lo loco Hasta tener un Yara 2 Cuando no había caramelo raro Ni piñas Ni nada de eso Hoy tenemos algo muy interesante Ya que empieza la invasión de los Ultra Ente 4, 3, 2, 1 Se abrió el ultumbral Abajo está saliendo humo Abajo está saliendo humo Está apareciendo algo Ahí Salió el Ijilego Salió el Ijilego Incluso fuimos a las oficinas de The Pokémon Company De peluches De todo Un dito ahí más o menos grande Celestelas, herneas Todas las evoluciones aquí Los Groudons No sé qué material es Pero es una réplica En un material de piedra Como granito No sé qué será De la carta de Charizard del Base Set Voy a ordenar un poco esto Y les voy a mostrar El más grande de todos Este está difícil de abrir De hecho no No sé cómo abrirlo Si pongo y se va de acá Ya Ahí está Ya Este es como me ha guardado todo esto Mira cuántos paranoas Sí Para el ropa y alto Ahí está No, este está hermoso Realmente hablando muy en serio Todavía no puedo creer Todo lo que hicimos este año Pero aún me falta Lo más importante La comunidad ¿Qué te parece gente así? Increíble Recuperar nuevamente La euforia de Pokémon Go en Chile Y el ánimo Y las ganas De que tengan un evento oficial La verdad es que nos transmiten Aún mucho más energía Para poder seguir con esto adelante Es fantástico Míralo Esto no se veía como en el 2019 No, bueno De hecho Hay mucha más gente en el parque Y la verdad es que hoy día Llegaron miles de jugadores Estamos sorprendidísimos Pero a la vez muy contentos De que Chile siga demostrando Que es una de las comunidades Más grandes del mundo Ya cheque Argelino Se puso a cambiar Ayer en la noche Y hizo historia del intercambio Intercambio seguido Que era chundo Y después se hacían No, hermano Hoy día no te va a salir Nada No me importa Nada Gente está corriendo por algo Está gritando algo ¿Qué está pasando? Algo salió En marzo Ya sacó dos chikoritas chayni Y ahora un chundo ¿Ese era el 100? ¿Era un chikorita 100? ¿Chundo también? ¿Pero what? ¿Me lo atrapó algo? ¿Pero cómo? ¿Qué? Mira, me encontré a Morrita Está bien feliz ¿Qué? 3 años 3 veces tuve que venir a México Para conocer Pero ya estoy aquí Sí, finalmente ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cansados? ¿Tanto tiempo? Madre mía ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y resulta que alguien Sí pudo llegar al evento Están aquí con nosotros Crossovers Hermanos Esto es como el Avengers De los youtubers de Pokémon GO De verdad Momento de picardo Hola chicos ¿Cómo están? Aquí estamos muy contentos Sí, nada Quería mandaros un montón de saludos Muchas gracias por recibirnos También aquí en Monterrey Así que muchísimas gracias a todos Y es que bueno que pudieran llegar Y mañana vamos a jugar mucho Así que Mucho No, juro Ahí nos vamos a ver un poco más Hay un montón de gente acá Por nosotros Así que hacer un meet and greet largo Pero vale la pena por toda la comunidad Tremendo Miren la gente que cae acá De Chile, de Chile No, juro La comunidad siempre me sorprendo O sea, muchas gracias a todos los que vinieron acá Es impresionante Es impresionante como mueve la comunidad Y estoy emocionado porque lo que hacen aquí No creo que lo hagan muchas otras comunidades en el mundo Así que el aplauso es para ustedes Muchas gracias por estar aquí Y este fin de semana va a ser espectacular gente El 2022 es sin duda un año que nunca olvidaré Muchos amigos, lugares, recuerdos, desafíos y nuevas experiencias Gracias por todo Gracias a ustedes Gracias a la comunidad que hemos formado en este canal Porque gracias a ustedes este sueño fue posible Y más aún sigue vivo Habrá que ver qué nos trae este 2023 Yo solo tengo dos metas para este año Hacer el mejor contenido posible y mejorar cada vez que pueda Y finalmente visitar Japón De verdad me va a forzar al máximo para lograr ambas Pero igual sé que mientras tenga su apoyo Estoy seguro que lo lograremos Muchísimas gracias Gracias por este increíble año De verdad Abro un poco más y me emociono Nos vemos el 2023 Chao gente Los quiero Subtitulado por Jnkoil